El Centro de Vacunación COVID-19 en la Universidad Nacional de Urlingham está vacunando a 500 personas diarias. A los asistidos se les administra la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. En el operativo vacunatorio participan más de una decena de estudiantes y graduados de la carrera de enfermería de la universidad. De esta forma la universidad reafirma su compromiso social frente a la pandemia convirtiéndose en uno de los centros vacunatorios más grandes del distrito. El mismo dispone de un ingreso seguro con sanitización y medición de temperatura corporal, una recepción en donde se certifica que la persona que ingresa cuente con su turno otorgado previamente a través de la página de la provincia de Buenos Aires, una instancia prevacunatoria, cuatro puestos de vacunación y uno de post vacunatorio donde las personas que se le aplican permanecen media hora. Además de la UNAUR, diversas casas de estudio están utilizando sus espacios para convertirse en centros vacunatorios. A nivel regional se suma al esfuerzo de combatir la pandemia la Universidad Tecnológica Nacional UTN Regional AEDO.